Hello, terminando las entrevistas. Gracias, Luis Guillermo. Aquí estoy, ahí está grabando. ¿Qué están grabando? Yo, tú rápido, porque no te lo malo a fuera de nosotros. ¿Qué? Ah, sí, pero primero unas alitas. Ah, bueno, así se rompe la cámara, pero bueno, no importa. Y ahora sí, si se puede, ¿me puedes? Claro. A ver, deténme hasta Luis Wui, que está en vivo. Es que está en este. A ver. Sígueme. Sí, claro. Casi pierde la brindad. George. El chofer los ve en 15 minutos donde nos dejó. 15 minutos, no, no. Listo. Gracias. Él llega en 15. Muchas gracias. Chicos, están en vivo en Perisco. Oh. Sus fans ya se pronunciaron. Dicen. A ver. Que los mejores besos que han visto con la Wui, han sido con, con, con este César. Eso dicen. Ok. Que por qué no hacen unos villanos juntos. Gente ya está diciendo que por qué no hacen villanos juntos. Que seamos villanos los dos. Que, que quieren una TweetCam juntos, que por qué no hacen una TweetCam, que para las tequilas. De veras, de veras, yo he intentado, de veras, yo he intentado, César no sabe, yo no sé, es un poco complicado. Vicky, invítame a tu casa, al foro, a donde sea, yo les ponga la TweetCam y lo hacen juntos, porque de veras están enloquecidos los fans, o sea, quieren, quieren saber de ustedes. Entonces, promete, promete que vas a ser una villana, Vicky. Sí, he luchado ya mucho, pero ya lo dejo realmente al destino. Cuando tenga que llegar, llegará, porque me lo han negado mucho. Pero bueno, cuando llegue, con mucho gusto una villana. Oye, este, la, la, TweetCam o la. Sí, el TweetCam. Sí, pues vamos a hacerlo, pero ni él sabe cómo, ni yo necesitamos, este. Asesoría, asesoría. Que saludos para Argentina, que las allegas soles, y que piden TweetCam y TweetCam, este, te aman los fans de la Vicky, que son hartos, hartos por todo el mundo. Vicky Rufles te manda besos. Ay, besos también. Colombia, los quiere Colombia. Gracias, muchas gracias Colombia. Brasil, que Brasil, por favor. Sí, que bien intenso Brasil. Brasil, los tequilas, los tequilas. Tequileros, dicen los tequileros. Venezuela, Ecuador, que es un gusto verlos en Ecuador, chicos. Bolivia, que hoy se estrena, creo, en Bolivia. En Honduras, en Chile. Venezuela. Loida, los ama, en Chile. Saludos a Honduras, por favor. Sí, y República Dominicana nos están viendo mucho también. A la Dominicana, aquí está la Vergara también, mandando besos a la gente. Oigan, son un éxito. España, Puerto Rico, que por qué los dejamos a un lado. Puebla. Puebla, Bulgaria, Noruega. Uy, toda esta gente que sobre todo ve aquí a sus super especiales. Bueno, ahí está su Queen, ven, que es súper accesible, no como otras, ¿verdad? Besos a Perú también. Besos a Perú. Chicos, muchas gracias por estar con mi visión. Y no se pierdan a Amazonas, todos. Besos de las rufos solanas. Rufo solanas. Las venezolanas. A todos les mandamos besos. Dice, Shaiba, a César lo amo, muy cañón. ¡Ay, caray! Muchas gracias, un beso. Haces bien. Tú sí sabes escoger a los buenos. Rufo boricuas también. Rufo boricuas, Venezuela, rufo solanas. A Venezuela, Ecuador. Muchas gracias, chicos. Los queremos mucho. Gracias, muchas gracias. Bien. Y nosotros aquí. Yo soy Inés, la toca ya. Salimos junto a Rufo. No, yo también. Un saludo. Un saludo a la familia. Claro. Gracias a ti. Bueno, ¿eh? Bueno.